¿Qué es la actividad de servicios técnicos y personales? ¿Qué es la actividad de servicios técnicos y personales? Estas dietas, en cada momento, fuimos informando, tenían un vencimiento prorrogado de 180 días. ¿Qué significa esto? Que las dietas que vencieron en el mes de marzo vencen en septiembre. Y las dietas que vencieron en el mes de abril vencen en el mes de octubre. Y pongo el contexto de las que ya vencieron. Estas dietas que vencieron en el mes de marzo tienen que volverse a renovar en el mes de septiembre. En septiembre deben ir a renovar. Ahora, ¿qué va a ocurrir con las dietas que venzan en julio, en junio, en julio, en agosto, en septiembre y así sucesivamente hasta diciembre? Se van a prorrogar igual 180 días para permitir que en un ciclo, o sea, no puede haber, no puede, o sea, no hay manera de que el sistema de salud admita toda la renovación de la dieta de forma inmediata. Se vayan renovando escalonadamente. Esta información también va a estar bien explícita en los dos sitios, en el nuestro y en el del Minsap. Y la tranquilidad es que al que se le venció hasta junio se empieza a prorrogar sucesivamente a partir de septiembre. Y el que se le vence de julio a diciembre no se prorroga hasta los 180 días que se vence porque el término se sigue extendiendo. Es un poco complejo, pero bueno, en aras del tiempo. Todo el mundo que asume 180 días a partir de que se le venció su dieta y ahí sabe qué mes le tocará entonces ir a vencer. Y eso pasa hasta diciembre. Hasta diciembre. Y a partir de enero, por supuesto, las dietas tendrán el comportamiento normal. Los trámites para las personas jurídicas en las oficinas del Registro Central Comercial se mantienen suspendidos, se prorrogan las licencias de forma automática y las empresas o actividades que requieran licencias excepcionales, sobre todo para el verano, se emitirán. Y de paso, un comercial es un trámite que ya estamos haciendo en línea a través del sitio, del propio registro, que tampoco hay que ir presencialmente a pedirlo. Por lo tanto, también es de las cosas positivas que en el COVID logramos. Bueno, en la actividad de recreación, Randy, reinicia la prestación de servicios en las instalaciones del sistema de alojamiento nuestro con un 60% de capacidad, por supuesto, excepto en La Habana y en Matanza. Comenzará cuando se decrete la primera fase para esas provincias. Comenzará cuando se decrete la primera fase. Estas instalaciones asumen todo lo que el propio Ministerio de Turismo, que es el rector de la actividad, ha establecido. Por lo tanto, habrán reservaciones. Están los buroes nuestros habilitados para ello. Y nosotros creemos que ya a partir del fin de semana también pueden ser estas instalaciones una sede propicia y un espacio para disfrutar en familia y seguir homenajeando a todos los padres. Desde la primera fase inician también los servicios de visitantes al 50% de la capacidad de los círculos sociales, que es una actividad que en La Habana tiene mucho protagonismo, los parques de diversiones, las salas de juegos, los zoológicos, acuarios, los ocio club, el jardín bodánico y todos los recintos feriales. En estos lugares, por supuesto, la actividad de la gastronomía va a cumplir las mismas normativas que hemos explicado y si hay otras actividades de venta de mercancía u otras asociadas, también cumplirán lo establecido para cada actividad. También tenemos que lograr mantener el distanciamiento, sobre todo cuidar a nuestros niños en los parques de diversión. Para las piscinas se cumplirá lo aprobado y ya informado por el primer ministro, se limitará el tiempo de permanencia del horario de baño y se hará bajo un protocolo de higiene establecido. ¿Qué hemos acordado? Que las piscinas en la primera y la segunda etapa funcionen de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hay un receso de 1 de la tarde a 3 de la tarde y reinicien de 3 a 7 de la noche. Primero, hay un horario intermedio que también es el horario donde hay mayor exposición al sol y segundo, también permite el ciclo de limpieza de la piscina. Por tanto, los gobiernos que tienen piscinas públicas, que la población entra, irán creando las condiciones para que la población pueda acceder a ellas. Y se ratifica el acceso a la playa de forma controlada según los protocolos aprobados de salud, bajo el control y la ayuda de la Policía Nacional Revolucionaria, que además hemos contado con ella en todas nuestras actividades, a fin de garantizar en esta primera y segunda fase el distanciamiento y la disciplina social. En la playa, una duda que también llegó a nuestra población, se mantendrán las ofertas de servicios gastronómicos en las instalaciones que funcionan habitualmente, en la primera y segunda fase. O sea, normalmente en la playa se refuerza la gastronomía, se refuerza la venta de bebidas alcohólicas, eso no lo haremos hasta la tercera fase. Hoy funcionará en la playa lo que está allí, la infraestructura que existe y con eso le daremos los servicios a la población. Gracias por ver el video.